Bueno, muy bien. Doctor Carlos Melconian, muy buenas noches. Allí ya estamos conectando con él, pero mire qué bien cómo se lo ve allí en su casa y cumpliendo la cuarentena. Te mandamos un gran abrazo y bueno, gracias por estar con nosotros. El tema está... No, gracias a ustedes y un especial saludo, bueno, un saludo a toda la mesa, pero un especial saludo para vos, ¿no? Las Pascuas. Sí, señor, sí, señor, efectivamente. Un saludo a todos, a toda la colectividad. Exactamente, estamos atravesando el desierto, vamos a ver si tenemos suerte. Así es. Bueno, profesor, precisamente va a haber que atravesar el desierto de la cuarentena que ya prácticamente está anunciado que va a seguir y va a seguir muy estricta y evidentemente parecería que vamos a tener muchas cuarentenas. Y yo lo que decía es que eso me parece que obliga a cuidar todavía más la economía para cuidar la cuarentena, pero me parece que hasta ahora, doctor, no está funcionando el plan que el gobierno presentó para salvar a las empresas. En general uno ve que la cadena de pagos está muy cortada y que, bueno, no alcanza con los anuncios que se han hecho. ¿Cómo estás viendo la situación, Carlos? Bueno, dos cosas. Primero, la vamos a tratar con los cuidados del caso, ¿no? Porque esto es una situación inédita. No hay ninguna persona en el planeta Tierra que haya vivido empíricamente esto. Lo escribía Kissinger el otro día, un artículo que leí en el diario. Así que yo diría, acá estamos frente a un evento poco común, primero. Segundo, rompió los marcadores en los países más capitalistas del mundo. Por supuesto vamos a mantener un diálogo civilizado. Estoy excluyendo si fracasaron los modelos, fracasó el capitalismo, todas esas estupideces que se dicen. Acá hay un conflicto muy severo donde ponen en juego vidas humanas y evidentemente se genera la necesidad de una participación estatal de determinada manera, aún en los países más capitalistas. Y como a mí me gusta decir, no es explicar la crisis del 29, el Lehman Brothers y demás, sino porque la estamos viviendo. La estamos viviendo. O sea, nosotros estamos en el presente discutiendo cuáles van a ser los resultados. Lo tenemos que hacer de una manera muy prudente. Tanto desde lo político como del modelo implementado, van cinco minutos al segundo tiempo todavía. ¿Por qué? Bueno, porque Trump y Boris Johnson empezaron con un 4-2-4, pasaron a un 4-4-2, terminan en un 4-3-3, futboleramente hablando. O sea, está el modelo Bolsonaro que no sé qué, está el modelo alemán que siempre es el mejor de la clase, luego está el modelo sanitario, sanitarista local, que es el que ha optado el presidente. Y es en ese esquema de una cosa nueva, difícil, en la que estamos probando, que viene primero el modelo que se ha optado entre economía y lo sanitario, que acá está claro. Segundo, que está muy claro en el mundo, que cuanto más sanitario es el modelo, más conflictiva es la economía. Y es en ese escenario donde tenemos que discutir este modelo de gestión, que ahora lo vamos a discutir, y donde, para no hacernos los sabelotodos, estos temas de implementación y gestión se están tratando en los lugares con mayor espalda y fortaleza para hacer eso que en la Argentina. Por ejemplo, vengo leyendo los comunicados del Congreso americano y de la Reserva Federal americana y hay un párrafo explícito donde dice en términos de ayuda a la pequeña y mediana empresa es una tarea nueva del Banco Central americano. Porque el Banco Central americano ha hecho este tema de entregar liquidez en el 2009, pero bajo una metodología donde tuvo que comprar títulos y tuvo que comprar hipotecas. No le tiene que dar a la PYME, es una cosa nueva. He leído información respecto a tratamiento del Congreso brasileño que tiene que autovoltear la ley de responsabilidad fiscal y regla de oro que se habían propuesto. Este mismo gobierno con este Congreso para tratar la cuestión fiscal en Brasil y tienen que pasar a un escenario diferente. Entonces, quiero decir, como solo a todo o nada y más en el modelo sanitarista, porque en el modelo sanitarista no hay gente en la calle. En el modelo sanitarista no hay discusión de cómo le va a la zapatería de acá a la vuelta, cómo le va a la de Nueva Pompeya, cómo le va a la que está en Córdoba. O sea, le va mal a todas porque no hay gente en la calle. Entonces, no es una discusión de ver si está siendo efectivo o no lo que se implementa. Es muy evidente si es efectivo o no. ¿Por qué? Bueno, porque pasan los días y porque hay dentro de la conformación de una empresa cuatro cosas básicas que son pagar sueldo, pagar impuestos, tener relación con los bancos y costos logísticos, donde hay un renglón, siempre se actúan las esenciales, hay un renglón que da cero. Es cero contra el mundo. Entonces, es muy evidente si te llega o no el alivio, si está bien armado el diagnóstico. Ya sabemos que va a ser un valetodo y salís a la cancha con todo. Que la gilada siga discutiendo si es el modelo neoclásico, si es el keynesiano, si el instituto, no sé qué decía Beto, que ahora sí hemos perdido la timidez. Que todo el mundo siga discutiendo de ambos lugares de la grieta ideológicamente este tema. Acá es un borrón y cuenta nueva. Hay que tener en claro cuál va a ser el modelo de gestión, para dónde quiero ir en lo fiscal y en la cadena de pago, en el Banco Central. Tenerlo bien clarito, ser muy contundente en los anuncios. Pero claro, estos modelos que dejan tan en descubierto la falencia, porque son nuevos, porque no estás acostumbrado a hacerlo, porque no hay gente en la calle, porque el renglón da cero, ¿qué ponen en evidencia? Ponen en evidencia, primero, este es un gobierno que no cambió la conformación del organigrama ministerial que heredó y sufre la consecuencia. Sufre la consecuencia, no de la verticalidad política, que es el presidente, sino sufre la consecuencia de la verticalidad del organigrama de ministerios. Segundo, segundo, sufren consecuencias estos modelos de la gestión. ¿Por qué? Porque se pone en evidencia cómo se conforma un equipo. Y tercero, ponen en evidencia un tema muy triste, muy triste, que de esto lo tiene que entender la dirigencia, el político, la sociedad argentina y fundamentalmente los actores. Miren, estamos yendo a un modelo de alta discrecionalidad, de alta discrecionalidad. armes como lo armes, armes, yo te escuché, Willy, presentar algunas cosas, es a quién le dirigís, a quién atendés, por más que separes fisco de Banco Central, que al fisco le mandes con... Pero ahí te quiero, te hago una pequeña, una primera interrupción. No sé ni que sale bien esto, sale perfecto, sale espectacular. Muy bien, te moves mucho lo único, quédate un poco más quieto. Estás impecable, estás impecable. Bueno, voy a tratar de quedarme quieto. El tema es el siguiente, digamos, en términos macro y sabiendo que obviamente la Argentina imprime pesos, no imprime dólares, todo eso ya lo sabemos y que además cargamos, bueno, con todos los problemas, con la pandemia económica de los últimos 500 años en la Argentina. Muy bien. Sabiendo todo eso, digamos, ¿puede haber un salvataje al sector privado? Es decir, ¿puede el Banco Central decir, che, mirá, los bancos le mantienen el descubierto a todos los clientes y es más, se lo duplican y pongo la lista yo, yo Banco Central? ¿Eso se puede hacer o explota todo por el aire? Claro, claro, primero, primero. Y te digo una más todavía y que además la AFIP diga el anticipo del impuesto a las ganancias de este año se paga en 10 cuotas y empezamos a hablar en agosto. ¿Eso se puede o estalla todo por el aire? Sí, te entendí, te entendí, te entendí. Igual quiero completar una pequeña cosa que es muy importante. Muy, muy importante, muy importante. Uno es así en la vida, pero ahora más, es muy importante. Estos modelos de discrecionalidad, porque, mirá, seamos justos, se están autorizando a los bancos centrales, a los ministerios de economía a hacer tal o cual cosa. se los autoriza ¿por qué? Bueno, porque estas son pandemias de carácter económico donde, cómo decirlo, pero queda bastante de lado en algunas circunstancias la institucionalidad y los patrones y los regímenes que regulan esa institucionalidad. Entonces, es clave, es clave y lamentablemente ahí tenemos un problema idiosincrático, hablo como sociedad, no me incluyo, hablo como sociedad, que estos son mecanismos que pierden transparencia, donde en la cancha se ven los pingos, digamos, la honestidad de los funcionarios y de los que manejen estos esquemas con alta discrecionalidad. Es esencial, es esencial. Ahora voy a ir a hablar de economía, ahora voy a ir a hablar y voy a contestarte lo que me preguntaste. Pero te quiero decir, no es un tema menor, temas como los del otro día van a pasar 50, 50 van a pasar. La de los alimentos. Por supuesto, porque estos son esquemas discrecionales, donde va a haber tipos que están definiendo a vos sí, a vos no, porque A, por la urgencia, B, porque pierde muchas veces reglas generales. Por supuesto, ideológicamente, este es un gobierno que le encanta el toqueteo, más de 20 personas. ¿Vos cuánto tenés? 21. No, 21 no, porque tiene que ser 20. En estos viandazos, vos no podés estar con tanta cosita ahí. Lo mismo vale, el mejor ejemplo hoy es el sistema bancario y de crédito que está paralizado, porque lo dijiste vos en la introducción. No se trata simplemente de que te doy liquidez para que la preste, se trata de que le tenés que prestar a alguien que no sabe si vende en los próximos tres meses. ¿Y quién se hace cargo si el que yo le presto eso y no vende? Entonces, ¿qué? Vos lo dijiste 20 veces, ¿qué le voy a dar, la del depositante o me das vos redescuento? ¿Y redescuento a qué tasa me das? ¿Y yo lo transfiero? ¿Y quién lo pone? ¿El bolsillo de payaso? O sea, son un conjunto de cuestiones que el liderazgo político con la menor objeción política tiene que llevar adelante, pero donde en la cancha se ven los pingos, si la mitad del cajón de manzana está podrido, estamos jodidos en estos modelos. ¿Por qué? Y bueno, porque carecen de institucionalidad, están urgidos, lo acabás de decir vos, esto empezó hace 20 días y ya es 8 de abril. y entonces en marzo me hago cargo y en abril ¿quién se hace cargo? Entonces, voy ahora a tu pregunta, esto no es un tema menor, voy ahora a tu pregunta y me está quedando todavía algo que yo debiera repetir cada vez que vamos diciendo, es un vale todo pero pensando el mediano plazo y la salida. Voy al segundo tema idiosincrático de la Argentina. esto no es que los libres pensadores como Noha Harari o Friedman o Guy Sormann van a pensar a ver si el mundo va a una inflación, si suben las deudas públicas en el mundo, si después de esto el mundo que viene diferente, de ninguna manera. en la Argentina, que es un país que no tenemos moneda, mercado de capitales, que si emitís mucho te la podés poner, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar qué viene después es pensar primero cómo inundás ahora para el salvataje diría vos y después cómo te haces cargo de eso. Sí, guarda, ojo que hoy el dólar valía 94 en el contado con liquidación. Por eso te digo, por eso te digo. Claro, el otro juega. No miremos el día a día porque la verdad que es como que te digo, estamos en un ejercicio hoy donde lo que prima es el salvataje. En estos formatos te tenés que poner un objetivo de tres cosas y no volverte loco porque si no te vuelves loco. Es decir, no sé quién está comprando contado con liqui a 95 dólares. pero en este, o sea, vos lo que decís que en este momento no importa, vos tenés que hacer el salvataje igual. Exactamente. Y tengo que hacer el salvataje en un país donde digo, dame el fondo anticíclico que lo voy a gastar. No hay. Bueno, a ver, coloquemos 5.000 palos y digamos, no, no, no tengo, no puedo colocar. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos en términos de la salida. No me quiero contradecir. Tiremos toda la carne al asador y cuidado, cuidado, otra vez liderazgo político. Escuché algún ejemplo recién que hizo Beto. Cuidado, cuidado en la salida. Cuidado en la salida con, te meto un impuesto, defaulteo, total, hoy defaultear y defaultear y no defaultear no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Argentina viene con una enfermedad que este gobierno la tenía clarito en el diagnóstico y se lo podía imputar a Macri a 8 años o a 500 años, como dijiste vos. Mirá que después la vida continúa y tenemos que ir a mecanismos pro inversión. Guarda con entusiasmarse, muchachos. No crean que ganaron la batalla del toqueteo, la regulación de que la pague la riqueza y todas esas cosas. O sea, apuntar bien a la gestión y con efectividad es que hagas un poco de fulbito para la tribuna, que no te la creas. Ahora, yo por lo que... Tengamos cuidado, vamos al punto tuyo, pero sí, perdóname. Sí, no, no, el punto mío era básicamente eso, o sea, si macroeconómicamente aguanta, eso es lo que... El punto tuyo es el siguiente, el punto tuyo es sentarte y hacer cuenta. Vos tenés que elegir. De nuevo voy a dar cuenta de... Acá hay dos cuestiones que hay que preservar. Desde el punto de vista trabajador, el empleo y el salario. Desde el punto de vista trabajador, el empleo y el salario. Acá no hay espacio en estas condiciones para que voy a aprovechar a hacer lo que debía haber hecho. Eso no hay espacio hasta desde lo moral, que no es mi fuerte hablar con el corazón. Ni desde lo moral. No haría falta una ley para decir no podés echar gente. No haría ni falta una ley. O sea, el salario y el empleo deben estar garantizados. Y ahí tenés que... Pero garantizado ¿por quién? Por eso te estoy diciendo. Hay que hacer la cuenta porque el gobierno se va a tener que dedicar fiscalmente a poner algo. Esto se voy de nuevo. El costo logístico no sé ni lo que es porque depende de cada uno. El costo financiero es la cadena de pago que después la vamos a ver en el Banco Central. El costo salarial hay una masa salarial formal que tenés que definir dentro de la política fiscal de cuánto te haces cargo. Hay una masa salarial formal publicada que son 300 mil millones de pesos por mes. Y vos decís que esa guita la pone el gobierno, decís vos. Ponele que esa guita la pone el gobierno una parte, haces una medición, un corte y te la imaginás tres meses. Tres meses. Bueno, el gobierno algo de eso anunció. ¿Son los repro eso? No, los otros. Por ejemplo, por ejemplo, pero focal... ¿Cómo decís que no te escuché? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso. Las empresas de menos de 100 empleados el sueldo se saca cargo del Estado. Pero focalizado, directo, ágil. Por eso acá la discrecionalidad y la honestidad son activos esenciales porque en el terreno de la institucionalidad llega el remedio cuando el enfermo se murió. Ahora... Pero Carlito, vos sos de Valentín Alcina, acá lo que hace falta es bancar los cheques. O sea, porque no es solamente pagar los salarios, hay que pagar a proveedores. Para que se pague salario. Estamos en lo fiscal. Por eso, estamos en lo fiscal. En lo fiscal vamos paso a paso. Tenés... Estoy viendo lo que cuesta macroeconómicamente. Entonces, con los proveedores vas a hablar. Con los proveedores vas a hablar porque a su vez el proveedor habla con el otro y lo vamos a ver con el cheque después. Pero primero estamos en lo fiscal. En lo fiscal eso tiene un costo y ese costo lo cargas a las cuentas fiscales y cuando mires el agujero abajo hay un número. Nosotros hemos trabajado con esa macro en el equipo y hemos puesto números. Pero, digamos, te concentrás ahí. Simultáneamente no me bajes los impuestos. ¿Por qué? Porque me quiero concentrar en este shot me quiero concentrar en este shot. En mi cuadro de egresos fiscales sale la plata para los sueldos. Pero vos concentrate. Si yo te ayudo acá y te ayudo en la parte de cheques que es la que me estás preguntando vos, vos seguís pagando todo lo que puedas acá. Porque si te bajes los impuestos y que te dé el salario y que te dé los cheques ya me estoy haciendo cargo yo. o sea no abuso si vale todo y con el secretario de Hacienda atrás a ver suma y suma y suma cuánto das acá y esa la cuenta. tenemos que hacer un pequeño corte creo que Cecilia quería formularte una pregunta que la puede formular y parte de la parte financiera. Vos tenías una pregunta Ceci. Te la dejamos si querés para después pero ¿qué pasa? Digamos si vos decís si te doy la ayuda y el estímulo el estímulo y la ayuda financiera como PyME no me pidas impuestos o una u otra. acá hablamos de los fiscales hasta ahora estamos hablando de los sueldos yo estoy en los sueldos después discutiremos y todo esperá que tenemos que ir al corte Beto Valdés ha sido aludido varias veces sí ha sido aludido varias veces Beto Valdés en términos políticos ¿qué conclusión va sacando de esto Beto? que lo que siempre hemos discutido con Carlitos en los últimos tiempos que a veces en la política el sentido común y la calle que nos expresa nuestro amigo no tiene ese reflejo lo hablábamos con la administración anterior de Cambiemos y mucho menos por esta arbitrariedad que vos decías y esta tendencia al manejo del Estado con el toqueteo que me encantó bueno quedan planteadas las dos cuestiones corte y seguimos a la vuelta con el doctor Melconian está imperdible ya venimos pascuas y en coto están las mejores ofertas hasta el domingo filet de merluza despinado congelado a 224 pesos con 90 por kilo trucha semidespinada a 399 pesos por kilo filet de salmón rosado a 849 pesos por kilo 6 por 4 llevando 6 en empanadas sabores de pascuas y 2 por 1 exclusivo de nuestra comunidad en todos los huevos de pascua corto yo te conozco hoy todos podemos dar un poco más todos vos que te quedas en casa vos que tenés que salir a trabajar vos que das recitales desde tu terraza vos que te ofrecés a comprarle a alguien más y vos que te llevas un alcohol en gel menos todos por eso desde naranja donamos 20 millones para caritas red argentina de banco de alimentos y cruz roja vos también podés ayudar porque además por cada peso que dones nosotros sumamos otro más entre todos podemos sumate en naranja.com para tratar enfermedades invernales laboratorios Monserrat y Eclair tiene una línea completa de medicamentos de venta libre gargaletas keeper grip pulmocler jarabe pulmocler edera refenax antialérgico pero hoy el mensaje de laboratorios Monserrat y Eclair es si tiene fiebre dificultad para respirar síntomas compatibles con COVID-19 no se automedique cumpla con las indicaciones de su médico o farmacéutico protegernos es prevenir contagios todos juntos debemos cuidarnos es un mensaje de laboratorios Monserrat y Eclair nos tocan vivir tiempos muy extraños donde debemos dejar de compartir aquello que nos gusta y que nos hace humanos tiempos donde el aislamiento físico es clave para cuidarte y para cuidar a los demás entonces quedate en casa que nosotros estamos acá para hacer tus ojos ahí afuera para brindarte información confiable de modo que sepas lo que está pasando para acompañarte con muchos otros contenidos que pueden inspirarte guiarte y también distraerte nuestro compromiso es atravesar estos separados pero muy unidos por eso la nación te acompaña ¿usas placas de descanso? ¿sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos yo recomiendo Corega Taps es práctico y funciona ¿todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 0%? una leche más liviana que la verde con el mismo aporte de proteínas calcio y vitaminas pero con menos calorías la nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana ahora también en botella Oh Family te protege para que tus noches en familia sean más divertidas protección diaria para tu familia para que vivas la vida a tu manera Oh disfruta cada momento SC Johnson una compañía familiar Son momentos difíciles no vamos a negarlo pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas apoyémoslos pidiendo ellos siempre estuvieron ahí para nosotros estamos haciendo todo para darte el mejor servicio seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno vos quédate en tu casa apoyémonos entre todos pedido ya los haroldos state mucho más de lo que esperar un día podés pensar en vos y también en los demás por eso compras solo lo necesario con naranja y pagalo en junio con plan Z tres cuotas cero interés en supermercados seleccionados muy bien señoras y señores muchísimas gracias por esperarnos tenemos al doctor Carlos Melconian que nos ha estado esperando allí desde su domicilio por Skype doctor tenemos lamentablemente tres minutos para el cierre de lo que teníamos planteado que era lo financiero si el gobierno puede bancar y no va por lo financiero dale si señor bueno te habrás dado cuenta que si planteamos lo salarial por el lado fiscal lo financiero es quien quiere al punto tuyo Willy que es toda una vuelta porque quien es una vuelta stock de los cheques porque quien emitió un cheque después de esto nadie nadie claro entonces es fácilmente calculable una vuelta de cheques en el sistema pero el sistema está trabado como corresponde y vos lo has dicho doscientas veces porque la de los bancos es de los depositantes y porque si te bajo este le lic y te doy capacidad prestable tiene que ser para la rueda de los cheques efectivamente y proveedores y demás y tiene un número medible y es factible pero el problema que le vas a hacer obligar algo que prestar a un banco que le das un crédito que le va a prestar a alguien que primero ni entremos en si hay carpeta o no hay carpeta y segundo si hay carpeta que se yo los próximos cuatro meses quien quien te dijo vos mencionabas antes la salida china de la cuarentena la salida china va a ser china la salida de la cuarentena va a ser china entonces tenés que estar con el olfato adecuado para que para saber si por más que seas un tipo pagador decente cumplidor y que yo te voy a dar algo que los próximos cinco meses diez meses me lo podés pagar entonces ahí va a haber más remedio que esta historia de los fogares y demás de ver cómo terminan garantizándose esas cosas es muy obvio muy de sentido común ahora vos me decís fácil no que lleva a la discusión sí que el presidente del banco central va a tener que tener determinada manejo instrumental y discrecionalidad para una cosa así sí y que va a tener que tener la honestidad y cobertura e intelectualidad necesaria para llevarlo a cabo también por eso yo muchas veces dije siempre frente al honesto siempre frente al honesto tengamos cuidado a futuro pero lo dije por este gobierno por el que pasó por los anteriores las políticas económicas no se judicializan un día me lo explicó un uruguayo me dijo si al presidente Valle le hubieran judicializado las cosas que hizo el frente amplio no hubiera sido 15 años y además si hay un momento de fuerza mayor es obviamente este Doc te tenemos que decir chau muchísimas gracias super interesante gracias por haber estado esta noche con nosotros bueno saludos a todos y gracias por la invitación bueno muy bien un segundo para cada uno nada más Beto un segundo para un título el título es seguir después de seguir después